Para ti, para ti, esto es, cumbia, cumbia, clava Muchachita, que linda que está, muchachita, podría con usted conversar Muchachita, si usted tiene novio, en la vida siempre hay solución Cada vez que miro su suelo, veo lo linda que es Y si miro su lindo cuerpo, empiezo a desfallecer Es un lindo sueño, la vida donde hay pena y cantar Muchachita, si usted me quiere, podríamos conversar Muchachita, que linda que está, muchachita, podría con usted conversar Muchachita, si usted tiene novio, en la vida siempre hay solución Cada vez que miro su suelo, veo lo linda que es Y si miro su lindo cuerpo, empiezo a desfallecer Es un lindo sueño, la vida donde hay pena y cantar Muchachita, si usted me quiere, podríamos conversar Muchachita, que linda que está, muchachita, podría con usted conversar Muchachita, si usted tiene novio, en la vida siempre hay solución Cada vez que miro su suelo, veo lo linda que es Y si miro su lindo cuerpo, empiezo a desfallecer Es un lindo sueño, la vida donde hay pena y cantar Muchachita, si usted me quiere, podríamos conversar Cada vez que miro su suelo, veo lo linda que es Y si miro su lindo cuerpo, empiezo a desfallecer Es un lindo sueño, la vida donde hay pena y cantar Muchachita, si usted me quiere, podríamos conversar Para el Cauca, Huila y Nariño HG Studio